Ante las amenazas a periodistas, medios y colectivos de comunicación, decimos, no nos vamos a callar. Nunca podrán borrar nuestras letras. Nunca podrán silenciar nuestros micrófonos. Nunca podrán cegar nuestros lentes. Nunca podrán parar nuestra lucha por arrinconar a la muerte. Nunca batirán los deseos de una multitud por narrar y celebrar la vida, la libertad y la dignidad. Ante el silenciamiento de algunos y algunas, todos gritamos. Ante el odio, respondemos con nuestra alegría de crear lo posible. Ante la amenaza, nos tranquiliza la certeza de que no les alcanzarán las vendas y las mordazas. Ese truco es viejo y nunca funcionó. Y la palabra de Elía es... ¡Panfleto! Un panfleto es un escrito breve, generalmente agresivo o difamatorio. Se emplea para escritos de propaganda política. El estilo propio de los panfletos, agresivo e incendiario, recibe el nombre de panfletario. La persona o personas que escriben este tipo de textos suelen llamarse panfletistas. Y quienes los reciben, panfletados. Un panfleto chiquito suele denominarse panfletito. Y un panfleto grande se denomina panfletote. Ahora veamos los... ¡Usoyos! Paradójicamente, a través de la divulgación de amenazas en las redes sociales, los panfletos visibilizan procesos sociales y organizaciones, al tiempo que fortalecen su unidad y articulación. A su vez, permiten evidenciar el odio y la cobardía a través de la falta de ortografía. Y ahora veamos la... ¡Etimología! La palabra panfleto viene del latín pan, que significa pan. Y fleto, que proviene del griego flato. Es por esta razón que se comprende su escatológica procedencia. Pero, ¿qué escatológico llego? ¡Papá! Pero, ¿qué dicen los panfletos? ¿Ah? ¿Ah? Con un lenguaje eso es, y una vergonzosa redacción, los panfletos dicen... ¡Papá! ¡Clarísimo, amiguitos! ¡Quítese la máscara! ¡Terrorista! ¡Papá! ¡Una nueva palabra, niños! ¡Terrorista! Es aquel que infunde terror para disuadir la búsqueda de la verdad y la justicia, utilizando panfletos, panfletitos y panfletotes. ¡Y eso es todo por hoy! ¡Díganle adiós al miedo, amiguitos! ¡Adiós, miedo! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! Gracias.